¡Estamos listos! ¡Estamos listos, señores y señores! ¿No? ¿Sí o no? ¡Llevo! ¡Hola! ¿Ya estamos al aire? ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este es el punto. Un aplauso para la chica. ¡Bienvenida! ¡Sí! Feli Pizarro, acompañado en este desafío por Valentín Grimaldi y por Tefi. ¿Sí, Lule? ¿Dónde estás? Ah, está bien. Y Tefi Russo. Acá estamos todos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Hola, Tefi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Perfecto. Feli. Muy bien, muy bien. ¿Todo lindo? Sí. Ahora le vamos a contar a la gente qué es lo que vamos a hacer. ¿Valentín, cómo le va? Excelente. Perfecto. Con estas tres cosas que dijeron ya cobran el bolo por actores, así que ya está bien. Mientras tanto... Vení, Lule, acá. Estás corriendo más que nunca, Lule. Vamos a dar de cámara a cámara. No saben qué cocinar. Cocina con Essen, por supuesto, que son las mejores. Dale lo mejor a tu familia. Encontra esta y muchas recetas más como la que van a ser los chicos en www.essen.com.ar. ¿No es cierto? Exactamente. Mejores, crack. Total. Mirá, mostrame una. Dame una Essen, dame. Mirá. Mirá. Te doy la Essen, te doy la Essen, te doy la O. Bien, perfecto. Ahí va. Y como siempre estamos en... Basta, Milton. Estamos siempre en nuestro Food Truck. Gracias a los amigos del Rodazo. Katherine y Food Truck. Contrataciones. Lo de Rodazo es algo más. Info arroba elrodazo.com.ar. Info arroba elrodazo.com.ar. Este fin de semana van a estar en las ferias bocas abiertas en el Bajo de San Isidro de de jueves a domingo, así que si pueden vayan que lo van a pasar bien y lo van a disfrutar y se van a encontrar con una estructura como esta que es hermosa. Maju ya tiene dos en la casa. Tiene dos Food Truck. Sí. Uno en el balcón y otro adentro de donde se va. En la suita, al lado del niño. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hoy están los chicos invitados para hacer una guerra. O para hacer una competencia, pero más fuerte. Una guerra. De hamburguesas. De hamburguesas. Lo vende fuerte. Lo vende para Canal de Aire. Guerra, batalla de hamburguesas. Sí. Nos vamos a destripar. A ver quién gana. Perfecto. Afuera yo. Me sacan a mí. Yo no participo. Bueno, ¿y quién se supone que ellos se conocen? Sí. Los tres nos conocemos. ¿Quién se supone? Para usted, sería como la jurada que es mejor de los dos en esta batalla. Eh... No. Yo creo que ella viene con sorpresa. Bueno. Bueno. Avisá. Ah, está bien. Sí, Colón. ¿Protención al menor? No se nota. Está bien. La repetición está bien. Por ahora es buenas tardes. Esa de Tefi viene con sorpresa. Ah, bueno, bueno. Sorprende. Sorprende. Y la de Cook. Eh... bueno. Puede decir algo vos. Tiene poderos. Tiene mucho poder. ¿Por qué le dicen Cook? A Valentín le dicen... Ah, le decimos Cook. Le dicen Cook. Es Valentín, pero le dicen... Bueno. Tipo Batman. Tipo Batman. Es Robin. Robin Cook. Es Robin Cook. El Robin que cocina. Ahí va. ¿Y él qué? Yo creo que la de él... ¿Cómo la llamaste hoy? La Parteria. La Parteria. ¿Estás tirando mucho? Te digo, la de él... Ah, la de Elta Parteria. 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 Va a ser algo que... Te digo que tengo bastante miedo porque los hice. Son enormes. Tienen 250 gramos de carne cada una. Y encima vienen rellenas. Así que corro el riesgo. De que exploten o que no se cocinen. Así que... Perfecto. Es Pampita, me dicen. Ojalá, no. Ojalá. Un beso a Pico, dicen. Ojalá. Te matamos. Que le toque un medio como Pico Monaco, claro. Ya tengo, ya tengo. Una vez más linda que Pico. Más lindo. Tomá, Pico. In your face. Tomá. Bueno, vamos nomás. ¿Arrancamos? Sí, 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 por supuesto. Vamos, dale. Sí, nos apeniste. Arranquen. ¿Cómo es? También tengo una hamburguesa. ¿Usted da la voz de Aura o también hace una hamburguesa? No, no. Yo también tengo una. Mitad carne de vacuna, mitad cerdo. Y bueno, le puse un poco de todo, pero la voy a terminar. Y ahora sí, este aderezo es como... Está bien. No tengo el adjetivo ideal para usar. El aderezo que hiciste vos. Ahí está. Ojo, porque ya tiraste cuatro títulos. Esa... Claro, ella lo llamó anti-cita. Puede ser anti... Otra cosa, pero... Anti-cita porque es picantísimo. Y tiene chivichurri. Es este. Criolla y aleoli, junto. Eso es. ¿Ajo o ajo? Eso es. Acá hay ajo. Acá hay un chile y una criolla. Ese es mi aderezo de la burger. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo voy con él. Yo voy con él. Dale, vamos arrancando. Bueno, arranquemos, por favor. Dale. Por favor, porque no quiero que se me dispersen. Ese se arrancó. Usted, Cook, también se arrancó. Y todo listo. Bueno, pero... Hágan de cuenta que lo hacen parte de la televisión, viste. Hágan de cuenta que se esmeran. ¿Cuánto hace que cocina Tefi? Desde los seis años, pero nunca profesionalmente, por eso me llamo Inutilísimas en las redes. Claro. Inutilísimas. Ah, mira, porque profesionalmente, ¿no? No, cocina desde siempre, pero... Es todo hobby. Hobby. Bueno, ahora ya se transforma en un trabajo. Sí, ahora sí. Ya está, ahora sí. Digamos, tus recetas están en las redes y desde ahí... Las redes, ahora voy a sacar un libro a fin de año y... Ajá. Y bueno... ¿Cómo te seguimos? Inutilísimas. ¿Así? Sí. Perfecto. ¿En qué? Facebook, Instagram, Twitter... Todas. Todas las redes que hay ahí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Estoy haciendo una mayonesa de palta. ¿Esto es parte de su sorpresa? No, la sorpresa está acá. Ahí adentro. La sorpresa está acá. Bueno, y los morrones agridulces no se quedan atrás. Ah, pa. Eh... ¿Ya están hechos? ¿Pan que se lo robé a la hamburguesería de mi novio? Yo puedo hacer como las veces de... Es como si fuese un Donato, como si fuese un Cristof. Pero cordobés, pero cordobés. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede ir... Puede ir, puede ir probando. No, yo los carnes no como, pero puede ir... Puede ir viendo los morrones. Los morrones. ¿Esto lo podés probar? Puedo ir poniendo la palta, a ver si le salió bien. Por supuesto. Cierren la puerta que hay viento. Ah, no. Estamos afuera. Eh... ¿Vos vas bien perfecto? Voy a hablar un poco acá con Cusca, que está metiendo mano como loco. Es hermoso, puro cerdo. ¿Cuánto así que cocinas? Dieciocho años. Dieciocho años. Sí señor. Bien. ¿Siempre te gustó o cómo fue? Es lo único que hice en mi vida. No sé hacer otra cosa. ¿Y quién te llevó a la cocina? Vengo de familia. Hermanos cocineros. Ah, ok. Nada, de chiquitos. Y abuelas que cocina. ¿Cómo te viste de cocinar a la mamá, papá, son estos mamás, abuelas, abuelos? Siempre bien. Se come a la familia también. Perfecto. Tus ingredientes están acá casi listos. Yo tengo puro cerdo, le metí cebolla, le metí ajo, le metí unos condimentos que hago yo con perejil, laurel, ají molido y le agrego un poquito de humo líquido. Ese es un toque especial. A mí me parece que los que van a tener que terminar siendo el jurado, además de la palabra autorizada de usted, son el señor Juan Marconi, Milton, Viena y Maju Lozano, que son los tres que van a poder decir que esta hamburguesa me gustó más que la otra. Porque son grandes comedores de hamburguesa los tres. Muy exigentes. Muy exigentes. Perfecto. Yo no lo voy a probar, ya esto doy fe que esta picante, así que este yo no lo voy a probar. No esta picante. Ah no. No. Ya el olor esta picante. A ver. A ver. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. No, 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 vas a probar vos. No. Ay, pero no me pica nada. Menos. Un poquito menos por el tema de la... Que no va a poder chapar hoy. Bueno, y ahora ya no tiene que salir a conquistar. Ya tiene un novio que la chapa con... El marido, por favor. Marido. Por eso, eso digo que esta puede ser un poco anticita, anti... Anticita si no tenes una... Pero no. Toma los dos. Por eso, si... Más por... Menos por menos, más. Eso. Menos por menos, más. Me gusta mucho el anticita. Es el marido. 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 Si querés venir a probar un poquito porque después te la vas a chapar y vas a estar en desventaja. O denle un chicle de menta. Si el tiene chicle de menta ahora y ella no, estén desventaja, total. Ah, no. Se aman así. Debe ser hermoso. Yo voy a probar... Por favor, los morrones. Pero la palta con limón es mortal. Sí, pero todavía no le puse sal. La palta sin sal. Es horrible. ¿Lo puedo probar un poquito los dos? Obvio. Así, mirá. Así, mirá. Tiene un morrón así para acá que tenemos algo. Mirá, eh. No, mirá. 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 Espectacular. Muchas gracias. Espectacular. Esto es la vida. La palta es la vida misma. ¿O no? Totalmente. Nosotros le decimos a bocado. Bueno, nos vamos a dar pausa. Comemos un poquito más de bocado y ya volvemos con esta batalla. Y también con Sabrina Mercerena, que está con nosotros. ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, trapo final de la batalla de hamburguesas. Ya cada uno de los tres tiene lo suyo. Pero antes, muchas gracias nuevamente al Rodazo Caterly Futra. Contrataciones, info arroba rodazo.com.ar para tener este Futra que espectacular este fin de semana. Van a estar en la feria, bocas abiertas, en el Bajo de San Isidro, de jueves a domingo. Así que disfrutalo. Aquí estamos con Tefi, estamos con Cook y estamos con Felicitas. Cada uno tiene la suya. Un minuto para desplegar. Vamos a empezar con Tefi. Cuéntenos que la suya dijo que venía con sorpresa. Sí, me la sorpresa. ¡Vamos! Tiene morrones aquí dulces. Sí. Es carne picada, mezclada con panceta. Adentro tiene queso, relleno de queso y una mayonesa de palta. Mayonesa de palta que hizo espectacular. Sí. Bien. Ahora la van a probar. Momento. El señor Cook, la voy a dejar a usted para enseñar que es la campeona. ¿Señor Cook? ¿Qué tal? ¿Cómo hizo usted? Todo muy bien. Todo el cerdo dijo. Puro cerdo, 100%. Chorizos. Tengo cebolla caramelizada. Tengo morrones asados. Nuevo frito que mirá cómo está. Rompiéndose. Lechuga y una mayonesa con chimichurri. Con chimichurri. Bien. Le puso Wiener de nombre. Y Feli. Esta es la hamburguesa Wiener. Fíjate si se bebe bien. A ver. Espera, eh. Espera, Borgollo. Ahí va. Cuéntela. Esta tiene mitad carne de cerdo, mitad carne de vacuna. Tenemos el alioli con la criolla y el chimichurri. Huevo frito. Cebollas asadas. Lechuga repollada. Pan Brioche. Pan Brioche. Pan Brioche. Se llama la Wiener. Ahí me dicen. Vamos probando. No me voy acá. Arranca Juan. Ahí. Juan. Arranca Juan. Metele una, eh. Aquí en cámara. Acá, Borgo. Mira. Esto puede ser medio prolífico. Dos minutos. Uy, Juan, qué buenazo. Uy, Juan, qué buenazo. Dejala ahí. Dejala ahí. Saborea. Porque te falta la siguiente, ¿ok? Una uva, por favor. Viste con los quesos. Una uva. Ahí va. Bien. ¿Cuál quieres seguir? ¿Con la Wiener o con Q? Wiener. El alioli. Así se saca el sabor. Dale, Oli. Milton Mono quería probar. Milton. No puedo. Tienes que probar uno solo para determinar. Tienes que probar uno solo para determinar. Bien. Arranqué la dieta hoy, eh. Es para que Juan nos viene a hacer la gamba. Voy con la Wiener. Tiene que hacer la gamba. Tiene que estar bien. Mmm. Mmm. Bien, Juan, listo. Tienes que ir decidiendo. Mmm. Mmm. No llegó al centro. Y el centro. No llegó al centro. Sos bueno. Vení a hacer el gil y me voy a armar con la mía. ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! Perfecto. Y Juan. Me queda un minuto para morir, prácticamente, ¿no? Esta es la de ser dos pulgones. Mira, mira esto. Uru, mira lo que conoces acá. Mira. 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 Esa. 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 Acá teníamos la Wiener de Feli. La Wiener. Siempre. Y por acá, la Tapateria. La Tapateria. La Tapateria. Señor Juan Marconi. La ganadora para mí. Con esto nos vamos, ¿no? Claramente. La ganadora de las tres. Es la Tapateria, viejo. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Un aplauso para los tres. Gracias por habernos acompañado. Muy bien. Aguante. Inutilísimo. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias, Valentín. Gracias.